Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo sucedido en el estadio de la Ciudad de los Deportes antes Estadio Azul? ¿Fue culpa de quién? Hay quienes dicen que se le encargó a la gente de García Harfuch y que no lo llenaron. Otros dicen que algunos liderazgos tradicionales no fueron convocados. En fin, el hecho concreto es que, de una manera muy significativa, en la propia capital del país, donde hay, como bien sabemos, una mayoría de alcaldías de la oposición a Morena, pues hay este desajuste o este fracaso, o como lo queramos ver. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Ya lo decía Arturo, ¿no? A donde ha ido Claudia Sheinbaum, en donde ha estado, como parte de sus recorridos, incluso a pesar de restricciones que ha interpuesto el INE, pues la han recibido muchísimas personas. O sea, desde los aeropuertos, ni qué decir, de los recintos, no solo en México, el fin de semana estuvo en Los Ángeles, California, lo que mencionabas tú, Arturo, en los Estados Unidos ahí también, llenó el teatro en el que se reunió con militantes de Morena, ya con paisanos. Y bueno, ayer en la Ciudad de México, ¿qué vimos? Un estadio azul vacío, un montón de gente que hubiese querido acompañarla también, pero que no fue convocada porque no se enteró. Hijos. El partido Morena le falló a Claudia Sheinbaum, Julio. No solo a ella, también a muchas personas que con gusto habrían estado ahí ayer, pero que por una terrible organización y pésima logística no asistieron. Tú acabas de formular la pregunta aquí clave. ¿Por qué tan mala logística? ¿Qué pasó con la organización? Y la respuesta tendrá que dar por parte de la dirigencia en la capital, ¿no? O sea, ¿qué hicieron mal? ¿Qué no hicieron? Le fallaron al movimiento, le fallaron a su coordinadora, le fallaron a su militancia, le fallaron a los simpatizantes. Y entonces hay que mirar para adentro, Julio. Y lo de ayer me parece que es síntoma de que no se está haciendo con la profundidad requerida. Justo esa falta de introspección llevó en la intermedia, en el 21, a perder alcaldías. Y en medio de una disputa por la candidatura de la capital, pues no veo que aporten estas tribus que han salido, heredadas del PRD, que a su vez son consecuencia de una forma de operar. Porque no puede haber transformación si se está operando como se operaba en el pasado. Porque, bueno, pues en el movimiento parte de que no somos iguales, ¿no? Del sentido. Entonces hay que operar distinto. Y una vez más la endogamia parece hacer aquí su juego. Es endogamia que premia una aparente lealtad, pero que castiga la eficacia, la eficiencia, y que es precursora de estas tribus que menciono, que tanto pueden hacerle daño a una causa. Y aquí no olvidar una cosa. La intermedia Morena en la Ciudad de México es eso. Es una interna. Se supone que todos los integrantes del partido y del proyecto de transformación forman parte del mismo equipo, que el rival está en la oposición, ¿no? Yo, a mí no es claro que la causa o la motivación sea una que anteponga proyectos personales. El hueso. Y ahí sale, nace esta jauría cuyo único proyecto parece ser ese. El hueso, uno por el que son capaces de destazar a su compañero de manada en un ataque, que como el de los perros, fíjate que se da siempre y agrede bajo la mirada de su dueño, para que el dueño dirima quién es el que sigue en la jerarquización de la jauría. Así funcionan las jaurías de lobos, de perros y de políticos. Entonces imposible hubiese sido que no se infiltran en Morena cuando el hueso está ahí, pero posible es, si necesario, ser un filtro para erradicarlos. Sobre todo, si se está llamando ya a un voto masivo para garantizar el plan C, es uno que, con cuadros tipo Lili Telles o Germán Martínez, como sucedió en 2018, va a costar trabajo responder. En fin, ya para terminar, una vez más, no olvidar, en la Ciudad de México, quien va a decidir la candidatura es la ciudadanía a través de una encuesta. Tanto simpatizantes de Omar como los de Clara van a tener que jalar con quien gane. El ganador deberá de sumar los adeptos de los demás, porque irán no solo a la Ciudad de México. Estamos hablando también de la candidatura presidencial y de los candidatos a diputados y a senadores del legislativo. O sea, tendrán que ir con Claudia Shein, a quien no se olvide, la coordinadora nacional, y a quien no se debe subestimar. Y lo ha hecho Julio, insisto, ha quedado varado en el camino. Entonces, respetar la encuesta, la voluntad popular, y tener claro que la jauría, por un hueso, es capaz de devorar a su compañero, y que ella no decide la encuesta. Órale. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Uno podría suponer que Morena y antes el PRD, pues tenían casi un doctorado en la organización de actos masivos, inclusive sin tener ni el poder federal, ni otro tipo de poderes concurrentes en este tipo de actos. Y sin embargo, de pronto, esta pifia enorme, que visualmente, pues es catastrófica, y que claro que ha dado todo el motivo para burlas y señalamientos de los opositores a Claudia Sheinbaum, a Morena y sus aliados. ¿Qué sucedió? ¿Cómo explicarse una pifia, un fracaso, un error de este tamaño? Arturo. Bueno, la mejor decisión, en primer lugar, que pudo haber tomado Claudia Sheinbaum, fue no acudir a ese evento para que no le tomaran las fotos ahí con un estadio semivacío. Luego, más que buscar culpables o señalar a tribus heredadas del PRDismo, yo creo que deberíamos apuntar nuestro ojo analítico al hecho de que Morena nunca hizo un examen a fondo y sincero, sincero políticamente, de los resultados de la elección de 2021. Y aquí lo estamos viendo con claridad, o en este evento estamos viendo las consecuencias de ese hecho. Por ejemplo, el presidente del partido en Morena, un joven militante muy activo, que seguramente entiende muy bien a las nuevas generaciones, fue candidato a diputado en 2021 y perdió. Ahora es el presidente del partido en la ciudad de México. Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Varios de los operadores de esa elección, o del equipo que acompañó a Claudia Sheinbaum en esa elección, pienso en Tomás Pliego, en Héctor García, en fin, pues están ahí, siguen ahí, siguen siendo los mismos. Han enviado algunas de las demarcaciones de la ciudad a jóvenes como ellos, o como Sebastián, de ese equipo, que por algunas historias que a mí me han contado, pues entienden poco de la realidad política de la ciudad. Ahora bien, este evento en el estadio Otrora del Cruz Azul, fue programado para dar el recibimiento a las adquisiciones recientes de Morena, a todo este grupo de transformadores de ocasión que ahora está con el proyecto de la 4T. Bueno, si los grupos de siempre de Morena decidieron por cualquier razón no movilizar a sus huestes, pues el hecho de este evento desangelado nos indica que los neomorinistas o que los nuevos, pues tampoco traen mucha gente que digamos, ¿no? Parece ser que los neomorinistas en su mayoría solamente traen su ambición. Y a eso, a materializarla fue que llegaron a Morena. No se han analizado profundamente o no se analizaron las causas de la derrota en la Ciudad de México. Se pasean por encima de ellas, pero nunca llegan al fondo. Y creo que ahí estamos viendo la consecuencia en este evento, la cerrazón de un grupo que tiene el control de las estructuras del partido en la ciudad. Quizá el desánimo o la idea de que no van a participar nuevamente en otra actividad que no los incluya de algunos sectores de Morena en la ciudad. Y bueno, son los resultados que deberían llamar la atención del equipo que lleva la campaña de Chema, en la campaña de la 4T. Yo no creo que es algo irremontable. O sea, sí es un golpe, pero pueden remontar y pueden hacer otras acciones que les quiten esta espinita. Pero más allá del tema partidista y de si llenan o no con sus movilizaciones, pues sigue ahí el asunto de la candidatura o la posible candidatura de Omar García Harfuz, que ha causado el rechazo no solamente de militantes de Morena, sino de muchas personas de la izquierda de la ciudad que ha votado en otros momentos por Morena. El domingo que tuvimos la presentación ahí en la Feria del Libro, Julio, me encontré a un notable cineasta que me dijo, no, ya apoyarlos otra vez con quien sea de candidato, no. Bueno, ya nos la hicieron una vez con Mancera y eso no nos lo vuelven a hacer. Entonces va a haber un sector que obviamente no va a ir a votar por un candidato de la derecha, no va a votar nunca por Taboada, pero tampoco está muy animado a votar por alguien que contradice toda la historia de la lucha electoral de la izquierda capitalina. Gracias. Gracias. Gracias.